Vamos a dividir ahora, ya tenemos las seis monedas, que son las que pide en la hoja de aplicación la primera alcancía. La de tapa morada dice, seis monedas, sepárenlas como quiera. Por ejemplo, yo quiero separar tres y tres. Oh, no, 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 mejor dos y cuatro. No, 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 mejor una y cinco. ¿Ya? Por ejemplo, mi amigo Julián separó dos y cuatro. Dos y cuatro. Mi amigo David está separando una, una y cinco. Darly cuatro y dos. Antonio tres y tres. Lionel ha separado, no veo la línea de la mitad, Lionel. Trázale la línea de la mitad de la hoja. Salomé, ¿cómo es? Agatha ha separado, no veo seis monedas, Agatha, veo tres. Eran seis, eran seis moneditas de un centavito. Y ahora sí, sepárales, Agatha. Ya, a ver, ¿quién más? Antonio ha separado uno a un lado y cinco al otro. María Fabiana tres y tres. Mi amiga Agatha ha separado tres y tres. Y Lionel cuatro y dos. Muy bien, estupendo, les felicito. Ahora, mire, eso que usted separó, míreme lo que hago. Aarón, indíqueme cómo las separó usted. Está separando las moneditas, ¿no? Ya, escúcheme. Ponga, mire lo que hago. Ponga, ponga la hoja con las monedas separadas, pónganlas a un ladito. Pero así, tal cual, así, así mismo. Póngale a un ladito y volvemos a la hoja de aplicación. Vuelva a la hoja de aplicación. Mire su pantalla, por favor. ¿Cuántas monedas hay en la alcancía morada? Cuéntelas. Cuéntelas, monedas de la alcancía morada. Y escriba aquí. ¡Cinco! Ya. No, vuelva a contar, no hay cinco. Vuelva a contar, no hay cinco. ¡Ey, están! ¡Ey! Entonces, escriba aquí el seis. Escriba en este cuadradito el seis. Allí escríbale. Y ahora, coja seis pegatinas. Coja seis pegatinas. Escriba el seis. Antonio, escriba el seis aquí. Pepecito, ¿dónde era de hacer el número? Aquí, mira. Mira mi pantalla. Aquí, mira. ¿Dónde te está? En delante. Y ahora sí. Coja seis pegatinas. Ya, seis. Cierra de mí. Y sepárelas así como usted hizo la propuesta con sus monedas. Por ejemplo, yo separe cinco. Por cierto. Aquí que pegan las monedas. Las pegatinas que están en el grupo de pegatinas. Y pegue monedas. ¿Cómo que se explicaste? Pegue las monedas así como usted las separó en monedas de adeberas. Por ejemplo, yo separe una y cinco. Entonces, en estas dos funditas pongo aquí una, acá cinco. Pero otros amigos separaron tres y tres. Otros amigos separaron cuatro y dos. Según como usted decidió separar. En la alcancía amarilla todavía no hacemos, Julián. Solamente de la alcancía morada que salen dos funditas. Entonces, allí pegue las moneditas como usted hizo la propuesta. Pegue las moneditas como hizo la propuesta. Ya. Les espero un rato. Continuamos, por favor. Vamos con el segundo proceso. Vamos ya con la alcancía amarilla. Esta vez la alcancía amarilla nos pide, en la alcancía amarilla hay siete monedas. Ponga sobre su hoja blanca siete monedas, pero contándonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete monedas he puesto yo en mi hoja. Así mismo, separe sus monedas como usted guste. Por ejemplo, tres aquí, cuatro acá. Por ejemplo, una aquí, seis acá. Por ejemplo, dos aquí y cinco acá. Como usted quiera. A ver, haga la separación como usted quiera. Separe las monedas. Muy bien. Mire, David propone tres y cuatro. Lo mismo Julián, tres y cuatro. Agatha propone seis. Y al otro lado. Agatha, a ver, Agatha tú propones siete monedas en un lado y cero en el otro. Bueno, me voy con María Fabiana. ¿Qué propone María Fabiana? María Fabiana propone una y seis. Mi amigo Anthony, tres y cuatro. Mi amigo Darly, dos y cinco. Mi amigo Antonio propone cinco y dos. Lionel, no miro tú. No alcanzo a mirar lo tuyo, Lionel. Lionel propone dos. A ver, Lionel, otra vez. Indícame otra vez, mi vida. Por favor, no puedo ver. Son solo siete monedas, ¿no? Yo veo dos, cuatro. Yo veo más de siete o veo mal. Allí sí. Allí sí, Lionel está proponiendo cinco a un lado y dos al otro. Muy bien, Lionel. Me voy con mi amigo Anthony. Anthony, ya vi. Ya vi de Anthony, ya vi. Darly, ¿cómo propones tú? Darly, ¿cómo propones tú? A ver, indícame tu separación de monedas. Dos y cinco. Muy bien. Solo de mi amigo Aaron no puedo mirar cómo separa. ¿Cómo propones Aaron? A ver, indícame tus monedas. Aaroncito, ya estás pegando. Por favor, voy a compartir ahora la pantalla. Vámonos con la alcancía amarilla. En la alcancía amarilla hay siete monedas. Escriba el número siete aquí. Y luego pega como usted propuso la separación. Deje a un lado la hojita con sus monedas y así mismo pega las moneditas de pegatina. Si usted propuso cinco, dos, cuatro, tres, uno, seis, o siete, cero, como proponía alguien, siete monedas y cero en la otra fundita. Haga usted esa separación y escribe el ejercicio de la alcancía amarilla. ¿Ya? 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 ¿Ya?